Panorama La Rioja El gobernador Sergio Casas realizó una evaluación positiva de la gira de trabajo cumplida en la República de China y marcó la importancia para La Rioja de contar con la apertura de nuevas puertas, instalar productos riojanos en el mercado asiático y adoptar la tecnología para el crecimiento de la producción en la provincia. Nosotros estamos convencidos con el vicegobernador, con la gente que ha acompañado, con el ministro de Industria, queremos decirle a todos nuestros riojanos profundamente, a los jóvenes, que hoy La Rioja tiene las puertas abiertas a este mundo de la tecnología. En tanto, el vicegobernador Néstor Bosetti destacó la importancia de la visita en el marco de un plan estratégico para posicionar a La Rioja en el mundo. Valoró el desarrollo para energías renovables, tecnología y electrónica y el rol preponderante de los jóvenes. Esto sin duda es una muestra de lo que se quiere hacer, entendiendo que los problemas de hoy los tenemos que solucionar, pero también tenemos que ir preparando ese mañana con los jóvenes, con esa mirada, entendiendo que como Estado también tenemos que armar una caja provincial en la cual sean los recursos para nuestra provincia. Panorama La Rioja